Hola, bienvenidos. Estamos en el primer encuentro acerca de la capacitación de BEA para docentes de la institución CEN35. Somos el equipo de formación digital. Nos acompañan Marcos, Andrea, Vanina, Noelia y Mariela, quien es la referente de plataformas virtuales de la institución CEN35. Así que, bueno, la idea es que en este encuentro vamos a hablar un poco del temario que previamente ustedes pueden observar o también ya les han comentado acerca de lo que es Mood, sus características, ventajas, el registro, cómo vamos a trabajar puntualmente en el área personal y también lo que ustedes van a encontrar en el aula virtual específicamente. Bien, vamos a profundizar en esos temas durante la mañana y al final van a poder ustedes realizar alguna consulta de aquello que no quede claro o de las dudas y o aportes que ustedes necesiten. Bien, mi nombre es Natalia y, bueno, ahora le vamos a dar también la palabra a Marcos, que nos va a hacer una breve explicación de uno de los temas con respecto a la plataforma que tiene que ver con el registro, ¿bien? Yo voy a compartir pantalla. Buen día a todos. Como vi con Nati, la idea de estos encuentros es poder acompañarlos a ustedes en todo lo que sería el manejo de lo que sería un entorno virtual y van a ver que a lo largo de estos encuentros vamos a trabajar directamente, por ahí vamos a hacer hincapié, por ahí en la parte más afectual, de cómo poder implementarlo y darle un buen uso a lo que sería, en este caso, justamente lo que es el aula virtual, pero también vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones específicas que tienen relación directamente con lo que sería la plataforma del entorno virtual, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del entorno a modo general, tenemos que hacer hincapié que, por ejemplo, para poder estar dentro de ese entorno, lo que primero deberíamos hacer nosotros es tener confeccionado nuestra cuenta o nuestro usuario y es lo que vamos a pasar a explicar a continuación de forma muy breve. Seguramente muchos de ustedes quizás ya estén registrados, ya estén dentro de lo que sería la plataforma, pero vamos a hacer un breve repaso por si alguno por ahí le ha quedado alguna duda con respecto a estas cuestiones. Bien, fíjense, lo que ustedes están viendo ahora a través de la pantalla, nosotros tenemos, estamos en el interfaz principal de lo que sería aulas digitales de nivel superior, tenemos que recordar, esto lo hacemos más que nada hincapié porque ya nos ha pasado por ahí anteriormente, tenemos que recordar que lo que sería el programa Aprendo en Casa contempla diferentes tipos de plataformas, ¿sí? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque a veces por ahí nos confundimos e ingresamos a una plataforma que solamente se llama aulasdigitales.tdf.gov.ar y efectuamos el registro en ese lugar. Tenemos que recordar que donde nosotros vamos a encontrar, en este caso, la institución del CEN35, va a ser en la plataforma de nivel superior, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado al momento de escribir el URL que diga superior.aulasdigitales.tdf.gov.ar. Bien, una vez que nosotros escribimos esa dirección, se nos va a abrir, nos va a aparecer en este caso, esta pantalla principal, donde, si ustedes pueden ver, fíjense que ahí nos menciona para que coloquemos nuestro nombre de usuario y la contraseña. En caso que nosotros no dispongamos de usuario y contraseña, implica que tenemos que efectuar un registro, tenemos que crear un nuevo usuario. Para eso, fíjense que tenemos un botoncito que dice nueva cuenta, si nosotros hacemos un clic en ese lugar, lo que va a suceder es abrirse una nueva ventana y el proceso, el procedimiento que hay que efectuar es muy sencillo. Es muy parecido, como cuando ustedes, por ejemplo, tienen que efectuarse una casilla de correos nueva. Fíjense que ahora, en esta nueva ventana, lo que nos está mostrando es un formulario que tenemos que ir completando, considerando algunos aspectos, o mejor dicho, tenemos puntos que son claves y que no podemos dejar vacíos. Lo que ustedes ven, por ejemplo, que dice nombre de usuario, contraseña, fíjense que son campos claves y le damos cuenta porque tiene un circulito rojo. Mismo caso, dirección de correo, nombre y apellido, son todos esos campos claves que no podemos dejar en blanco. Tenemos que considerar, al momento de completar este formulario, un par de cuestiones. La primera, el tema de la contraseña que elijamos, fíjense que nos marca algunos criterios, algunos parámetros para poder confeccionarlas. Ahí nos está mostrando ocho caracteres, un dígito, una minúscula. Después también lo otro importante es la dirección de correo. Nosotros lo que siempre hacemos hincapié y siempre recomendamos es que la dirección de correo sea una casilla que sea de uso habitual. Recuerden que cuando ustedes estén registrados y ya estén utilizando su aula dentro de lo que sería esta plataforma, la particularidad que tiene la plataforma es que emite, o mejor dicho, nos llega mensajes a través de nuestra casilla de correo. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos foros, o implementemos mensajerías internas y otras cuestiones, todas esas notificaciones se nos van a enviar de manera automática a la plataforma, a nuestra casilla de correo. Por ese motivo es que es recomendable que la casilla sea de un uso que sea periódico, que no sea una casilla que nosotros revisemos muy de vez en cuando, porque perdería el sentido de poder utilizar esa cuenta y darle un uso óptimo al momento de trabajar, en este caso, y vincularlo con la plataforma. ¿Bien? Una vez que nosotros completamos todos esos campos que nos muestra este formulario, simplemente nos vamos a la parte inferior de la ventana, ¿sí? Y vamos a colocar, en este caso, crear cuenta. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente. Cuando nosotros presionamos ese botón, la plataforma nos va a abrir una nueva ventana y simplemente nos va a mostrar un mensajito donde nos va a especificar que nos ha enviado, ¿sí? Un mensaje, en este caso, a nuestra casilla de correo con el cual nos efectuamos el registro. Luego, o sea, acto seguido, a completar este formulario, lo que debemos hacer es ingresar a esa casilla de correo y tenemos que ingresar al momento que nos envió la plataforma y tenemos que validar, ¿sí? El enlace que nos llega a ese cuerpo, al cuerpo del mail, ¿sí? Una vez que nosotros validamos ese enlace que nos llega a nuestro correo, se puede decir que automáticamente ahí estamos registrados de manera correcta, ¿sí? Ahí recién culmina nuestro registro. Es importante que tengamos en cuenta esto, que cuando nosotros completamos el formulario, después tenemos que validar, ¿sí? El correo que nos envía la plataforma, ¿sí? Si no hacemos eso, es como que nuestro registro queda completado a medias. Y con eso ya podríamos decir que culminamos nuestro registro. Una vez que nosotros ya culminamos nuestro registro, ahí sí, ya podemos venir, en este caso, a la interfaz principal. Y como mencionábamos hoy, en los datos que nos piden cuando nos muestran nombre de usuario y lo que dice contraseña, colocamos el nuevo nombre de usuario que generamos, colocamos nuestra contraseña y ponemos acceder. Una vez que nosotros completamos con esos datos, se va a abrir una nueva ventana y ahí podríamos decir que en esta nueva ventana ya está dentro de lo que sería el entorno virtual, ¿sí? Es importante que consideremos una cosa. Nosotros, una vez que nos registramos a la plataforma, no quiere decir que ya estamos dentro del aula, ¿sí? Son dos cosas aparte. Nosotros podemos pertenecer a la plataforma virtual y no estar matriculados en ninguna aula, ¿sí? Acto posterior, es lo que nosotros deberíamos hacer, es matricularnos, ¿sí? En nuestra aula, o mejor dicho, se nos van a indicar los pasos para poder estar matriculados dentro de nuestra casa. ¿Bien? Dentro de este entorno virtual ustedes van a encontrar, ¿sí? Diferentes opciones, como por ejemplo el panel izquierdo, que es lo que vamos a tener más a mano. Y fíjense que en el panel de izquierdo nosotros tenemos el área personal, tenemos el inicio del sitio, que en el inicio del sitio nos muestra todas las categorías que disponen, en este caso, el nivel superior, ¿sí? Están marcados todos los establecimientos en el nivel superior de la provincia. Nos muestra el calendario, archivos privados, discursos. En la sección de mis cursos, fíjense una cosa, que cuando ustedes ingresen por primera vez, probablemente la sección mis cursos no esté. Cuando ustedes ya después, como docentes, se encuentren matriculados en sus espacios, les va a aparecer esa sección mis cursos, y siempre a medida que ustedes se vayan matriculando, por lo mejor dicho, se les vaya matriculando en diferentes cursos, automáticamente van a quedar como un desplegable que nos va a mostrar en esa sección. Puede suceder que a veces no todos los cursos nos aparezcan en esa sección. Si nosotros queremos ver todos los cursos en los cuales estamos matriculados, simplemente debemos seguir al área personal, ¿sí? El área personal es importantísima porque ahí encontramos otros datos, pero los vamos a mencionar. Pero dentro del área personal siempre nos van a aparecer todos los cursos en los cuales estamos matriculados. Yo la saqué un ratito para hablar un poquito, Marcos, de las ventajas que nos ofrece la plataforma y por cual nosotros realizamos esta capacitación. Ya ahora vamos a profundizar justamente en lo que vos nos estabas comentando, pero bueno, decirles a ustedes que como docentes es una herramienta. Y esta herramienta no es en sí misma toda la tecnología y toda la innovación, sino en cómo la implementamos nosotros en nuestras prácticas formativas, educativas, cómo la trabajamos con nuestros estudiantes. Entonces, acá un poco lo que les queremos reforzar es esto, ¿no? Que se animen a utilizar las plataformas porque realmente son una ayuda, son un complemento. Y cuando decimos esto, lo decimos desde el lado de que nos permite tener prácticas innovadoras, nos permite hablar en el mismo código que nuestros estudiantes, manejar las mismas herramientas, ¿bien? Entonces, nosotros podemos trabajar y podemos hacer clases súper dinámicas acordes a esos estudiantes que tenemos hoy en día. Y también tenemos un montón de herramientas que como docentes nos sirven. Tenemos un registro muy, muy controlable y exacto de quiénes ingresaron a mi aula, cómo participaron, se propician espacios colaborativos, que también es súper importante. Nos vamos corriendo también del lado de un poco nuestras cosas personales, porque generalmente nosotros compartimos o un correo personal, o compartimos, no sé, por ahí el WhatsApp, que son elementos más de nuestra vida privada. Entonces, con estas plataformas, nosotros tenemos un lugar en común. Y este lugar en común, que va a ser esa aula específicamente, es donde vamos a volcar toda la información que va a estar siempre de manera asincrónica, ¿bien? Eso es lo importante, que tanto el docente como el estudiante van a poder ingresar siempre y va a estar aquello que ustedes pacten que esté visible, ¿no? Entonces, eso a la larga, como docentes y también para los estudiantes, es muy útil, ¿bien? Eso queremos reforzárselo y decirles también que se animen, que también es un poco de prueba y error, que al principio haremos cosas que por ahí después las vamos a ir puliendo, pero realmente incorporen porque es muy provechoso y los recursos virtuales son realmente buenos para un montón de cosas. También desde lo económico, a veces nosotros podemos pedir un libro, podemos pedir un juego de copias que a veces no pueden ser accesibles para todos. Entonces, bueno, quizás podemos cargar un material, luego un estudiante quizás lo descarga y luego lo va traspasando a través de dispositivos móviles o por sus PC, lo que fuera que tuvieran como dispositivo en ese momento. Entonces, tiene un montón de aristas, de vertientes que realmente ayudan a nuestras clases y a todo el trayecto formativo. Entonces, anímense porque las ventajas de la plataforma son un montón y justamente un poco las que les nombré, ¿no? Que tiende a poder agilizar, dinamizar, propician los trabajos colaborativos, la puesta en común y, bueno, un poco invitarlos y dejar asentado estas ventajas que son muy provechosas y que, bueno, está bueno que ustedes las prueben y como a sus estudiantes también ofrecerles la posibilidad de acceder a estos entornos, ¿bien? También les queríamos resaltar, igual después lo vamos a dejar por escrito, que Mariela, sobre todo para los docentes nuevos, va a través de, una vez que ustedes se registran en las plataformas, como bien lo explicó Marcos, ella a través de un mail institucional en el cual pueden acceder, van a poder especificar sus datos, su carrera en la que van a dictar un espacio pedagógico, el turno y la comisión en la que estén y ella les va a habilitar esa aula digital, ¿bien? Esto que decía Marcos, no es solamente, bueno, ya entré y ya tengo todos mis espacios cargados, no, hay un paso que consiste en poder dar de alta, por así decirlo, esa aula puntualmente y eso se encarga Mariela a través de una serie de datos que les solicita y que nosotros los vamos a dejar después disponibles también en el aula virtual de la capacitación para que ustedes puedan verlo con más detalle y puedan solicitar todos esos espacios que necesiten para trabajar con los chicos, ¿bien? Entonces, esto que nos comentaba Marcos, bueno, yo entro a la plataforma y no veo mis cursos, no, seguramente te los tienen que dar de alta, ¿no? Activar. Eso se va a encargar Mariela como referente de las plataformas de la institución. Cualquier cosa igual, vamos a dejar después un mail para cualquier otro tipo de duda porque ella está disponible tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, cualquier inconveniente, dudas que surjan, ella va a estar justamente con ustedes en todas esas dudas o trayectos que puedan ahí surgir con respecto a las plataformas. Ahora sí, Marcos, si querés, sigo compartiendo y ahí podés seguir con lo que estabas explicando. No sé si quieres decir algo más acá, Marcos. Perfecto. Sí, yo por ahí lo que quería agregar un poco a lo que decís vos, Nati, que me parece súper interesante que hayamos hecho un paréntesis para hablar de la importancia de los entornos virtuales. También tenemos que recordar que nosotros, más allá de lo que serían nuestras prácticas pedagógicas, de lo que enseñemos en nuestra materia, es importante también para el estudiante poder, en este caso, aprender, como quien diría, a leer, a trabajar en diferentes formatos, en formatos nuevos. Hoy en día también se exige en este siglo. Nosotros, a medida que vamos avanzando a lo largo de los años, fíjense que la exigencia de utilizar nuevas tecnologías y nuevas herramientas informáticas es algo que cada vez se profundiza más. Entonces, es importante, no solamente para el docente también, porque aquellos que por ahí no manejan estos entornos, el desarrollo de capacidades y nuevas habilidades que le va a producir, sino también en los estudiantes de poder darle otra manera de poder acceder al conocimiento, que no sea siempre utilizando el método tradicional. Así que, bueno, nosotros debemos pensarlo como docentes que esto va a ayudar a fortalecer nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje y también el estudiante va a tener un aprendizaje autónomo y va a ser muy activo en nuestra plataforma. Son ventajas que nosotros podemos encontrar o utilizar justamente estos entornos virtuales. ¿Bien? Bien, Marcos, sí. Si querés, continúe. Dale, en el chat igual se vio algunos comentarios que nos dio Mariel acerca de en qué horario se está, en qué sede, nosotros pues eso lo vamos a transcribir y lo vamos a dejar también disponibles. Y bueno, justamente esto de este paréntesis que hacíamos era como para recalcar la importancia y también lo que estamos centrando que es un nuevo paradigma educativo y ya no estamos solo hablando de entornos virtuales y de enseñanza desde la modalidad presencial sino también que ahora estamos dentro de uno que es lo que es híbrido. Entonces, bueno, nos adelantemos, nos vamos preparando para aquello que nos depare en educación en el futuro. Entonces, bueno, qué mejor que manejando ya todas las herramientas y los entornos educativos de la enseñanza y aprendizaje que es el fin que tiene esta capacitación. Bueno, ahora Marcos voy a volver a compartir como para que sigamos un poco con el entorno mostrando lo que tiene que ver con este inicio del sitio que van a acceder y que obviamente hay cosas que quizás ustedes no vean, por ejemplo, yo ya tengo algunos cursos, entonces esta parte al principio quizás ustedes no la vean, pero seguramente van a poder encontrar las categorías en las cuales están algunas instituciones ya cargadas en la plataforma. No sé si quieres seguir aquí Marcos. Bien, sí, importante justamente lo que mencionaba Nati porque ustedes, por ejemplo, si van al inicio del sitio que está en el canal izquierdo, como mencionábamos hoy, nosotros vamos a poder ver todos los establecimientos que, en este caso, las diferentes categorías y los establecimientos que están dentro de esta plataforma. Nosotros como docentes vamos a poder hacer un recorrido por esos lugares, pero va a llegar un momento que la plataforma es como que nos va a frenar. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que más allá que nosotros podamos ingresar, siguiendo las rutas y demás, a las aulas, por ejemplo, no vamos a poder ingresar justamente por lo que veníamos mencionando. Mientras no estemos matriculados en ese espacio, no vamos a poder ingresar. Simplemente es como que podemos hacer un recorrido a modo general de esas categorías que tenemos ahí. lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, como mencionábamos hoy, es cuando ingresamos al entorno virtual por primera vez, es tener bien en claro cuáles son, en este caso, las distintas secciones que tiene el entorno virtual. Recién mencionamos que tenemos, por ejemplo, el panel izquierdo, ¿sí? donde tenemos todas esas secciones y fíjense que, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar, supongamos, la plataforma ya sea de un dispositivo móvil que también se puede acceder a todo un dispositivo móvil o una computadora, fíjense que, por ejemplo, el panel izquierdo se puede ocultar, ¿sí? Cosa que ustedes puedan trabajar de mejor manera y puedan ver lo que sería la pantalla del centro, mejor dicho, el panel central, lo puedan ver de manera más ampliada, ¿sí? De esa manera ustedes lo pueden ocultar. Otro panel que tenemos dentro de lo que nosotros vemos por primera vez es el panel derecho que, fíjense que ahí está Nati posicionada con el cursor que, por lo general, ese panel siempre está oculto. Si nosotros hacemos un clic en esa flechita lo podemos ocultar o lo podemos mostrar, lo podemos hacer visible. Fíjense que ahí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar diferentes opciones como, por ejemplo, podemos encontrar acceso directo a la mesa de ayuda y, dicho sea de paso, ya vamos a hablar un poquito más sobre eso en otros encuentros. Pero, ¿qué otras cuestiones vamos a traer? Bueno, nos vamos a traer desde el calendario que también nos aparece en el panel izquierdo y también podemos ver, por ejemplo, algunos usuarios que están conectados actualmente en este momento, en el momento que nosotros ingresemos y tenemos que saber que si hay usuarios que están conectados, nosotros tenemos maneras de poder comunicarnos con ellos si es que lo necesitamos. Ese sería el panel izquierdo. Si nosotros vamos ahora al panel superior, fíjense que en la parte superior de esta ventana donde dice aulas digitales, nivel superior, vamos a encontrar a la derecha diferentes botones que son muy importantes. Como, por ejemplo, el mundito que encontramos ahí simplemente nos sirve en caso que nosotros queramos cambiarle el idioma a la plataforma. Después, tenemos un iconito que es de notificaciones que es la campanita. A medida que nosotros vayamos utilizando nuestra aula virtual, ustedes van a ver que dependiendo de la estrategia que utilicemos, dependiendo de la herramienta que utilicemos, hay notificaciones que la plataforma nos va a ir colocando en ese lugar. Mismo caso para los estudiantes, es para el estudiante como para también el docente. Después tenemos el iconito que es una llamada, fíjense que eso nos va a permitir poder comunicarnos y mandar mensajes internos a través de la plataforma, ya sea dentro del aula virtual o, por ejemplo, estando por fuera, fíjense que también podemos acceder, nosotros no estamos hoy por hoy en ningún aula, dentro de ningún aula y así todo podemos acceder al iconito de los mensajes privados y podemos enviar mensajería interna, ya sea a un grupo de estudiantes o podemos directamente a un colega en particular o a un estudiante en particular. Y lo que nos interesa cuando nosotros nos registramos por primera vez lo que no tenemos que olvidarnos, fíjense que está el iconito que tiene la foto en este caso de Nati que es un entorno personal, fíjense que al lado hay una flechita, al lado de la foto vamos a encontrar una flechita y si hacemos un clic nos va a, en este caso nos va a desplegar un menú, ¿sí? En ese menú de todas esas opciones que tenemos la que nos interesa es la que dice perfil, ¿sí? Tenemos que recordar que nosotros cuando ingresamos por primera vez a la plataforma nuestro perfil no va a estar 100% finalizado, ¿sí? Simplemente nosotros generamos nuestro usuario y contraseña pero otro paso importante dentro del perfil es cargar por ejemplo nuestra foto, ¿sí? Ahí Marco te hago una salvedad disculpame que te moleste en la foto del perfil recordarles lo mismo que vos le dijiste del mail, ¿no? Ese mail que va a ser de carácter académico que va a tener que identificarse con la persona lo mismo deberían tener en cuenta tanto para ustedes como para luego exigirlos a sus estudiantes. Esa foto que tiene que ser de esa persona bien suele suceder que ponen de paisajes de florcitas de personajes pero a la hora de tanto como para el lado docente sobre todo a la hora de corregir o dar una devolución a ese otro que está en algún lado es importante recalcarles que siempre utilicen fotografías que identifiquen a esa persona y lo mismo para el otro lado en el caso de ustedes como docentes también colocar una foto que los puede identificar a sus estudiantes sobre todo cuando son los primeros años que aún no nos conocemos entonces eso por ahí te interrumpía en eso Marcos para resaltar que sean fotos que nos logren identificar acerca de personajes gustos paisajes porque entorpece este diálogo digamos desde la virtualidad ¿no? Exacto sí perfecto sí sí es importantísimo siempre saber a quién nos estamos dirigiendo porque ustedes imagínense que si no está la foto nos va a aparecer un muñequito gris y más allá de que sabemos el nombre y apellido como dijo Nati si somos si son docentes de primer año y estudiantes que recién ingresan y que no los conocen está bueno saber con quién estamos hablando mínimamente y con quién estamos comunicando a través de la plataforma ¿bien? perfecto bien entonces decíamos nosotros la primera acción que deberíamos hacer luego de registrarnos más allá de todo este reconocimiento que estamos haciendo de lo que sería el entorno es finalizar nuestro perfil ¿sí? terminar de finalizar nuestro perfil para hacer eso hacemos un clic donde dice perfil y ahí se nos va a abrir una nueva ventana que ahora la vamos a ver donde nos va a permitir en una de las secciones de toda esa ventana nos va a dar la opción para poder cargar nuestra foto de perfil que es lo que estamos necesitando fíjense que en esta nueva ventana a ustedes les va a volver a aparecer por ejemplo todos los cursos en los cuales se encuentran matriculados si ustedes ingresan por primera vez probablemente toda esta opción si ese panel a la izquierda perdón a la derecha va a estar vacío ¿sí? hasta que ustedes vayan siendo matriculados en sus espacios ¿bien? ahora donde tienen fíjense donde está la foto fíjense que hay una ruedita en la parte en ese cuadradito hay una ruedita en la parte superior y ahí hacemos un clic nuevamente en lo que sería la flecha se va a desplegar el menú y vamos a la opción donde dice editar perfil cuando hacemos un clic en la opción de editar perfil nos va a redirigir a una una nueva sección una nueva ventanita y acá es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en lo que sería la carga de nuestra foto fíjense que nos va a mostrar todos los datos que nosotros ya vamos utilizando nuestro nombre apellido la dirección de correo estamos utilizando y demás ahí nos da un espacio que dice una breve descripción eso en realidad es optativo pero simplemente lo mencionamos si alguno de ustedes quiere agregar una descripción suya como docente lo puede hacer por ejemplo poner en la descripción no sé si son por ejemplo que tiene relación con la formación que tienen alguno de ustedes que puede ser que algunos sean licenciados abogados y se pueden hacer una breve presentación ahí en esa descripción eso lo pueden hacer pero es totalmente optativo no es obligatorio y después la sección que realmente nos interesa es la última fíjense que dice imagen del usuario y ahí fíjense que tenemos una opción donde está la flechita en este caso la flechita azul y fíjense que hay una opción que dice que puede arrastrar y soltar nuestros archivos para añadir o sea que nosotros tenemos esa opción de arrastrar en ese espacio la foto que tengamos o la otra opción directamente es ir a la opción en la parte de arriba fíjense que algo importante bueno lo que está remarcando Nati que también tenemos que considerar que nosotros tenemos ciertos tamaños para no es que la plataforma nos permite agregar hasta un sin límite de tamaño en el momento de trabajar con los archivos eso tenemos que saberlo entonces siempre es recomendable que los archivos que ustedes manejen y ya lo hablamos de modo general en lo posible no sean tan pesados al momento de trabajar y subirlos a la plataforma bien la otra opción que nosotros tenemos para cargar la foto es en la ventanita que aparece arriba de la palabra archivos si fíjense que ahí tenemos la opción que dice agregar podemos agregar directamente la foto desde ese lugar se nos despliega una nueva ventana si tenemos la opción donde dice subir un archivo seleccionar un archivo y bueno ya todo eso nos va a redirigir al dispositivo que tenemos y simplemente vamos siguiendo los pasos es muy sencillo y de esa manera lo terminamos de agregar bien una vez que nosotros ya hemos cargado nuestra foto de perfil algo importante también antes de terminar con esta ventanita fíjense que abajo dice formatos de imagen usados para web es importante que ustedes consideren esas extensiones esos formatos para que ya ahora también nos vayamos familiarizando en cuáles son los formatos de imagen que en este caso son los aceptados por la plataforma y que se pueden trabajar una vez que nosotros ya cargamos nuestra foto simplemente nos vamos al botón de abajo actualizar información personal y de esa manera ya podemos decir que culminamos de cargar nuestro perfil personal acá Marcos te voy a hacer una aclaración quizás las primeras veces ustedes ingresen en la edición de su perfil y vean esto entonces por ahí van a decir no veo lo mismo que el video no me aparecen todas esas opciones bueno recuerden que esos triangulitos lo que nos está diciendo es que hay más contenido bien entonces presionen y se va a desplegar aquellos campos que ustedes requieren con respecto a esa categoría bien se los decimos porque quizás las primeras veces está todo comprimido seguramente se van a dar cuenta de manera intuitiva pero por las dudas si no visualizan lo mismo presionen en esos triangulitos y se va a expander la cantidad de opciones y campos bien eso por por si pasa para que lo tengan en cuenta perfecto buenísimo bien bueno y esto sería esto sería nada más que nada lo que nosotros queríamos mostrarle a nivel entorno ¿sí? ya ahora es como que deberíamos pasar si te parece hablar más que nada de lo que sería ya el aula virtual en sí dale perfecto bien bueno un poco entonces remarcarles esto que ustedes van a ingresar en el inicio del sitio van a buscar esa institución a la que pertenecen seguramente al principio no tienen cargados esos cursos bien ahí mientras se va visualizando entonces como dijimos esto corre ahora por cuenta de para poder habilitar esos espacios pedagógicos se los solicitamos a Mariela como antes dijimos con una secuencia de datos para que ya nos lo pueda habilitar y lo que ustedes van a encontrar después en el panel de área personal bien estos que estábamos hablando aquí donde ustedes van a presionar y ahí van a encontrar todos los cursos en aquellos que les hayan habilitado para empezar a trabajar bien recuerden que si no ustedes no van a ver nada cuando sean las primeras veces luego a medida que vayan teniendo la carga de esos espacios ustedes si van a encontrar todos los cursos detallados bien la forma en que los veamos es diversa por ejemplo yo voy a poder acceder al que recientemente ingresé voy a tener después un listado de todos los que soy parte o tengo a mi cargo bien entonces eso a medida que ustedes vayan ingresando y utilizando la plataforma estos espacios que ahora ustedes ven cargados que son de mi espacio personal ustedes van a tenerlo de a poco más cargada esa parte bien la idea un poco ahora es mostrarles justamente que en esos cursos a los que nosotros llamamos aulas virtuales tiene una estructura ¿no? tiene una una forma de navegarlo y también necesita ser identificado cuando hablamos de que esta aula necesita ser identificada es justamente lo que lo que acababan de ver bien ustedes veían un curso bien con una imagen y una descripción eso nosotros lo vamos a trabajar y lo vamos a llamar portada bien es importante que ustedes entiendan que si no le colocamos una mínima imagen y una breve descripción a esa aula muy posiblemente el estudiante no pueda identificar en una primera instancia qué espacio es y qué va a encontrarse en ese espacio bien entonces lo que nos correspondería voy a dejar de compartir un segundito así mientras busco para poder mostrarles bien lo que corresponde que en esa aula que nosotros pactamos planificamos vamos diseñando tengamos una portada le llamamos portada esa imagen principal que apenas el estudiante ingresa puede percibir puede reconocer y una descripción que lo ayude a justamente poder identificarlo bien ahí les voy a mostrar les recomendamos que esa imagen siga las pautas de la plataforma es decir tenga un peso específico tenga relación con el espacio que vamos a trabajar y que la descripción sea breve y acompañe o dé una leve idea de qué va a encontrarse el estudiante en ese espacio bien que no sea muy extenso porque los espacios son relativamente en la plataforma las interfaces ¿no? mientras menos ocupe digamos es mejor para que toda la secuencia que ustedes veían como cuadritos de cursos pueda ser para el estudiante o para cualquier persona que utilice la plataforma fácil de percibir y encontrar ¿bien? eso por un lado entonces les recomendamos que en ese diseño de ese aula de ese espacio ustedes vayan pensando que va a tener que tener una imagen que lo identifique y una breve descripción ¿bien? eso sería como lo ideal ¿cómo se hace eso? bueno ahora vamos entonces a ver yo voy a no sé si hago esto ¿ven? sigo compartiendo yo ahí me decís Marcos porfa si se ve lo que comparto todavía no ah bien quería saber nada no pasa nada ahí está ahí lo voy a compartir ahí estamos ahora sí entonces en ese curso supongamos que sea este que es el que yo tengo aquí a mano yo voy a encontrar varias secciones ¿bien? empezamos por acá ustedes van a encontrar una bienvenida en esa aula esto es lo que les recomendamos que ustedes vayan dándole una estructura similar obviamente que ustedes pueden practicar y replantearse algunas cosas pero cada vez que yo tenga un espacio o una aula virtual a la cual va a ser accedida por estudiantes la idea sería que haya una bienvenida que se acompañe con una imagen bien una imagen que va a estar dentro del aula bien no va a ser la misma que la portada que ya vamos a profundizar que tenga quizás algunos elementos que acompañen a esa bienvenida por ejemplo algunos recursos y algunas actividades que después vamos a nombrar como por ejemplo una sección para los avisos que van a ver de ese espacio un foro que justamente si estamos dándole la bienvenida quizás podemos utilizar esta herramienta para que ellos los estudiantes se presenten me presente yo o presente a todo mi equipo docente bien entonces estas pequeñas herramientas que nosotros vamos incorporando en esa aula van trabajando y van generando lazos comunicativos tanto entre los docentes como entre los estudiantes y son espacios que como dijimos van a estar siempre bien es decir vamos a poder acceder en cualquier momento cuando haya avisos importantes chicos se suspendió la clase no olviden tal cosa traigan para la otra clase el material solicitado a todos los estudiantes les va a llegar una notificación de que hay un aviso bien incluso va a también llegar como mensaje entonces no tengan miedo de si llega o no llega porque llega bien y es muy muy importante utilizar este tipo de herramientas sobre todo las que son internas para justamente prever situaciones que nosotros necesitamos desenvolver en la presencialidad supongamos necesitamos hacer un trabajo manual y tienen que llevar ciertos recursos ciertos insumos bueno con anticipación dejo un aviso que voy a necesitar para tal día tales elementos a tal hora y en la clase presencial donde vamos a resolver lo que no puede por ahí resolverse en la virtualidad ya lo vamos haciendo con anticipación y con ese aviso yo logro luego desempeñar la otra parte de mi clase bien no sé si quería decir algo Marcos perdón no no está bien por ahora bien vamos bien perfecto en este caso que es el aula que también ustedes van a tener después para navegar tranquilamente nosotros agregamos una presentación una presentación lo que hace es dar brevemente un recorrido de qué van a encontrarse en esta aula bien en este caso podrían ustedes plantearse los objetivos que tiene el espacio pedagógico los criterios de evaluación que van a utilizar las funciones que van a desempeñarse las pautas de cursada modalidades horarios bien entonces nosotros podemos generar una presentación en este caso es dinámica pero puede ser que ustedes realicen un video que realicen un audio bien un podcast eso ustedes lo van a ir con el tiempo considerando y viendo a medida que los puedan trabajar y asimilar cuáles son las herramientas que pueden utilizar nosotros les damos este pequeño ejemplo simplemente para que entiendan cómo se va estructurando un aula digital es decir esos elementos que deberían estar presentes sobre todo para que haya una navegación y vamos generando un lazo un vínculo un diálogo con ese estudiante aunque yo no estoy en este preciso momento quizás hablando con él lo hago por medio de otras herramientas bien como esto que les decíamos una imagen una bienvenida un mensaje espacios claramente identificables para que ellos puedan compartir o presentarse bien unas pequeñas reseñas de lo que va a encontrar en estos en esta aula bien y además a medida que se navegue fíjense que yo navego desde la verticalidad o sea que aunque el chico o chica no sepa cómo manejarse no va a tener otra forma que desplazar desde esta orientación para poder ir adquiriendo o viendo los contenidos luego ustedes van a estructurarse si bien la plataforma ustedes les presenta estas secciones como temas ustedes pueden editar el nombre y ponerle el que requiera su espacio pedagógico puede ser llamado unidad puede ser llamado clase 1 puede ser llamado primer cuatrimestre lo que ustedes consideren que el espacio requiera bien esto por eso les digo que es mucho de estar probando de estar conociendo y de planificar ese espacio que seguramente ya está planificado pero adaptarlo no a estas nuevas herramientas o por ahí puede ser por semana ustedes verán qué nombre le darán para que ese estudiante navegue y pueda entender también pueden acompañarlo de una imagen de un audio de un video que hable por así decirlo de aquel contenido que va a ser encontrado bien alusivo y luego pueden también generar distintos o pueden utilizar distintas herramientas o actividades que nos ofrece la plataforma que ya las vamos a nombrar brevemente como por ejemplo un libro bien un libro que al ser ingresado bien que es el caso que ustedes van a poder ingresar a partir de este encuentro van a tener una serie de temas yo simplemente voy a presionar para que vean la estructura de un libro para que ustedes lo tengan como ejemplo y lo puedan utilizar bien pero bueno esta herramienta que nos ofrece la plataforma nos permite ofrecer cierto contenido y una navegación del mismo desde este panel que ustedes tienen a la derecha bien incluso tiene flechas tanto en la parte superior como en la parte inferior para realizar la navegación bien incluso a medida que yo voy recorriendo esa aula yo voy teniendo una ruta que me va identificando por donde voy en que parte de esa aula estoy en este momento no vamos a profundizar mucho acá porque la idea es que ustedes después lo revisen puntualmente y trabajen pero lo que les estamos proponiendo entonces en este pequeño momento es justamente como puedo ir estructurando esa aula bien entonces estas secciones tienen que estar claramente definidas bien para que aquel que ingrese aquel usuario pueda entender cómo es el recorrido y cómo lo puedo ir desenvolviendo en el paso a paso si el estudiante puede ingresar y eso es lo rico también de la herramienta y la plataforma yo puedo ingresar desde donde desee no hay una no es lineal la navegación pero bueno obviamente la estructura y la organización de esa aula es crucial para que pueda ser entendida para que pueda ser navegada a conciencia y recordar siempre que vuelven a estar los paneles bien el panel lateral izquierdo siempre está aunque puede estar comprimido bien y las barras también son estáticas no varían eso es importante que ustedes lo sepan porque no es que desaparece en algún momento y yo no puedo ir a otro lugar porque no está ese panel no siempre va a estar quizás puede estar comprimido o expandido de acuerdo a como yo lo trabajé bien voy a dejar un ratito de compartir Marcos por si vos quieres hablar algo o aportar aquí algo sí perfecto sí ahí yo más que nada lo que quería hacer hincapié en base a todo lo que estabas mencionando Nati del tema de cómo es la organización dentro del aula por ahí comentarle a los docentes de que cuando ellos por ejemplo cuando recién comiencen a estructurar su aula virtual y por ahí se les generen esas dudas porque es la primera vez que van a trabajar en un aula está bueno que siempre ustedes siguen por el programa es que ustedes tienen un programa que normalmente utilizan y que comparten con los estudiantes y ustedes ya tienen una estructura bien armada de lo que serían las unidades y la manera en que ustedes van a transmitir cada uno de los contenidos en las diferentes unidades entonces por ahí a veces la función más simple es que ustedes piensen en trasladar esa estructura esa estructura que ya tiene en el programa es trasladarla simplemente porque sería el aula virtual por ahí esto lo mencionamos porque es justamente lo que mencionaba Nath puede suceder que ustedes por ahí por ser la primera vez digan bueno a ver y que hago en el tema uno que debería colocar yo acá bueno si nos guiamos por el programa podríamos decir bueno a ver comienzo con la unidad uno y dentro de la unidad uno tengo estos contenidos que son los que tengo que transmitir y toque en este caso empezar a diagramar para los estudiantes entonces dentro de esa sección colocamos unidad uno y todos los temas que corresponden a la unidad uno por ahí después tomamos otra sección donde vamos a colocar unidad dos y vamos a colocar dentro de esa unidad todos los contenidos correspondientes a la unidad dos y de esa manera fíjense que es bien sencillo y vamos estructurando y tenemos un modelo ¿sí? que es el programa de los cuales lo que hacemos es traspasar ese mismo contenido en la forma de decir al aula virtual ¿sí? a ver algo importante quizás no vamos nosotros a trabajar exactamente el mismo contenido del programa dentro del entorno virtual puede suceder eso ¿sí? como decía Nati hoy al comienzo la idea es que la plataforma ¿sí? el aula virtual sea un complemento para ustedes entonces ustedes pueden decir a ver de la unidad uno ¿qué contenidos son los que me conviene a mí que sí o sí estén dentro del entorno virtual porque son importantes y que va a ayudar a reforzar el aprendizaje para los estudiantes o qué actividad yo puedo agregar en la vía una para poder reforzar lo que venimos trabajando en la presencialidad y que también los chicos puedan tener un aprendizaje un poco más autónomo y tengan un lugar donde puedan debatir entre ellos puedan participar de manera colaborativa y demás todo lo que mencionaba Nati ¿sí? entonces de esa manera fíjense que dependiendo de la práctica que utilicemos siempre siguiendo nuestro programa vamos diagramando nuestro entorno virtual en base a las necesidades en base a lo que nosotros como docentes vamos a ir identificando que realmente necesitan los estudiantes bien bueno voy a seguir compartiendo un poco para comentarles donde ustedes podían trabajar lo que sería esa imagen de portada y algún tipo de descripción y eso lo van a hacer en ese espacio pedagógico que tienen en esa aula virtual que ya se les asignó que seguramente estaría vacía en un principio pero que ustedes luego a partir de esa estrategia a partir de cómo van a planificar los contenidos ustedes van a ir estructurando un poco lo que les comentábamos recién ustedes se van a encontrar con seguramente esta herramienta bien que les va a permitir realizar ajustes bien si ustedes necesitan hacer esta edición ir cambiando el aspecto sí o sí hay que activar esta herramienta bien de caso contrario ustedes no van a poder hacer ningún cambio entonces es importante que ustedes recuerden que a partir de esta tuerquita se activa la edición completamente de mi aula bien y esa aula que obviamente ustedes van a ir reformando creando a partir de todas las necesidades que tengan tanto como docentes o del espacio o del espacio mismo lo requiera ustedes van a encontrarse ahora al lado de cada sección esta herramienta que ahora sí se activó y dice editar es decir el lapicito que es el principal ícono de la edición es el que nos va a permitir solamente presionar y cambiar por ejemplo el título aquí de esta sección bien o incluso también nos vamos a encontrar con que podemos añadir determinados recursos y actividades bien ahora lo vamos a profundizar un poquito pero en el caso de nuestra aula puntualmente que va a tener un nombre específico ustedes con esta herramienta al presionar en este caso la primera opción editar ajustes lo que van a poder hacer es cambiar puntualmente lo que tiene que ver con ese espacio bien con esa aula en particular el nombre que va a tener esto por lo general ya se los se los dan así que por ahí no sería necesario quizás cambiar estos nombres si sí o sí si es crucial bien fíjense que también nos ofrece la fecha en que se inició ese curso la fecha en que va a finalizar que lo pueden habilitar o no van a poder poner esto que les comentaba yo una breve descripción de ese espacio de que trata pequeña que acompañe un poco a esa imagen que ustedes previamente van a buscar que creen que es idónea alusiva al espacio o a los contenidos que uno va a encontrar y finalmente cuando ya hizo esa breve insisto en que sea breve corta bien porque es como una invitación a entrar a nuestra aula a ese espacio y ya de ahí con toda la estructura y el contenido el estudiante va a poder entender puntualmente todo esto que nosotros no vamos a colocar acá sino que vamos a hacer una pequeña reseña de lo que va a encontrarse una vez que hicieron esa descripción y esa imagen que va a acompañar simplemente guardan esos cambios bien entonces recuerden que para poder entonces en esa aula virtual o espacio que ya tienen activo que seguramente va a estar vacío en la primera instancia desde la tuerquita ustedes pueden con la primera opción editar bien los ajustes que le corresponde y van a poder encontrar la edición para agregar una portada una imagen que la identifique bien desde acá y un pequeño texto que acompañe ahora para que nosotros podamos empezar a cambiar agregar a editar determinados elementos teníamos que activar bien la edición que es ese dibujito del lápiz el icono del lápiz cuando ya lo terminamos podemos desactivarlo bien al hacer esto recuerden que ustedes en cada sección que seguramente va a decir temas la primera vez presiona clic en el lapicito bien acá y cambian el contenido por el deseado clase 1 unidad 1 tema 1 cuatrimestre lo que ustedes requieran bien lo que también les queremos mostrar es cómo pueden añadir esto que habíamos hablado bueno a ver cómo han añado este foro de avisos o una tarea o una actividad puntual bueno eso va a estar justamente en cada sección van a tener ciertas herramientas que seguramente en el encuentro que viene vamos a profundizar en estas más que nada pero en el caso de trabajar con una actividad o recursos simplemente se los vamos a mostrar desde dónde se hace es con este ícono que dice en el signo más añadir una actividad o un recurso y ustedes la plataforma les va a ofrecer un listado de actividades que ustedes pueden trabajar en esa sección puntualmente y un listado de recursos si ustedes no saben de qué trata o a qué se refiere solo yo voy clickeando y puedo obtener una descripción en la parte lateral derecha de esa ventana en qué consiste justamente si utilizamos esta actividad para qué sirve bien simplemente yo voy clickeando y puedo ir conociendo bien de qué trata obviamente la idea sería que previamente tengamos una noción pero en el caso de que no sepamos y quisiéramos probar podemos hacerlo con esta breve descripción e ir trabajando en el caso del foro fíjense el que habíamos utilizado acá como se ve en pantalla un poco más tenue avisos o el de foro de presentación acá nos explica para qué sirve y simplemente con esta ventanita al estar seguros de lo que queremos elegir le damos agregar de esa forma se agrega esa actividad o recurso la cual obviamente yo después puedo cambiarle el nombre y puedo editar la puedo configurar para luego trabajar bien esto lo vamos a ver de manera rápida porque lo vamos a profundizar en el otro encuentro de mañana pero para que ustedes sepan que está aquí bien es importante que dependiendo vamos a resaltar siempre la estrategia que planificamos va a ser la elección de esa actividad o recurso debe complementar aquello que yo estoy trabajando bien si no volvemos al hecho de usar algo simplemente por usarlo sin una finalidad sin un propósito y esto a la larga se ve se nota bien entonces carece de sentido porque por ahí no lo pudimos reflexionar o pensarlo desde nuestra estrategia pedagógica o desde nuestra práctica bien y otro elemento que además vamos a encontrar es decir bueno estamos armando nuestra aula ya le dimos un título una bienvenida nos animamos y pusimos algunas actividades sus recursos hicimos una mini presentación ya sabemos que los objetivos o contenidos los vamos a no sé expresar en clases o expresar en unidades perfecto ya lo vamos entonces teniendo lo que también nos ofrece la plataforma y es muy importante es la herramienta de participantes y esta herramienta es sumamente importante para nosotros como docentes porque podemos tener ese registro de que estudiantes están en mi espacio pedagógico activos cuando ingresan como ingresan la secuencia más adelante cuando yo cargue determinadas tareas voy a poder visualizar quién pudo ir haciendo esas entregas quién no entonces es un registro muy exacto y es una ventaja para nosotros esta herramienta porque realmente no se nos escapa nada a veces uno en la presencialidad no anotó se equivocó no sé no puso un presente y eso nos juega en contra pero en la plataforma esto está intacto esta información es netamente eficaz fehaciente y podemos acceder desde este panel no sé si aquí quieres decir algo Marcos si más que nada simplemente acotar un poco lo que decís vos el tema de la sección de participantes como bien decías a medida que el docente vaya trabajando en su habla virtual va a llegar va a llegar un momento que va a poder obtener información que es súper relevante y de esa manera también va a ser una forma de que el docente pueda también evaluar o chequear el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes ya por los informes completos que en este caso la plataforma les puede llegar a brindar y que terminan siendo extremadamente importantes para todo lo que sería el aprendizaje recordemos que pueden acceder a esta sección desde el panel izquierdo fíjense el icono es como personas no estudiantes por así decirlo entonces presionamos aquí y justamente vamos a obtener todas las personas que están ya matriculadas en nuestra aula o nuestro espacio entonces esto por ahí si va a ser la primera vez que ustedes van a trabajar en el aula o se animan y van trabajando ya los espacios que tienen predefinidos ustedes lo primero que deberían chequear es bueno a ver cuántos son los estudiantes que poseo listo yo en la presencialidad me dieron un listado que es no sé 60 estudiantes bueno a ver lo primero que debería hacer tengo los 60 aquí están bueno me fijo lo corrobor ese sería como el primer pasito cuando estamos iniciando nuestra nuestra aula virtual ya que todavía no vamos a tener quizás muchas actividades para ver su progreso pero lo primero que podría decir bueno están y quiénes están fíjense que esa información ustedes la tienen me dice el número de participantes me dice además la plataforma cómo quiero visualizarlo mira querés ver todos los estudiantes listo van a estar todos o querés verlos por apellido puntualmente entonces yo puedo ir presionando una letra y viendo aquel que no encontré o aquel que al menos no lo percibo bueno puedo hacer una búsqueda o puedo ir por su nombre o puedo revisar si tengo poquito si está o no está y si no puedo bueno hacer este reclamo de bueno a ver preguntar te matriculaste te registraste a ver qué pasó y cómo lo podemos solucionar bien si ustedes se fijan me da los datos de ese estudiante su mail el rol que tiene en este caso ustedes van a tener estudiantes si es parte de un grupo que son más adelante nosotros podemos armar grupos entonces nos va a decir si es parte de tal grupo cuándo fue el último acceso al curso y cómo está con respecto a la plataforma cuál es su estado activo no activo bien entonces esta info es muy importante como docentes que tengamos este registro bien nos va a ayudar mucho y nos va a permitir la solución de posibles conflictos por ejemplo no profe yo nunca pude entrar cómo que no si yo acá te veo que estás activo mira es más acá me dice cómo entraste a tal hora entonces como herramienta de registro es súper importante la sección participante lo correcto sería que desde un principio nosotros estemos chequeando bueno están nuestros estudiantes están todos quienes no están vamos avanzando de a poco en ese registro no hacerlo quizás al final de la cursada en donde estos conflictos son más engorrosos porque ya pasó mucho tiempo ya el revisar ya es más complejo entonces siempre atentos desde un principio y lo bueno es que podemos obtener el número real de quienes tenemos en este espacio incluso podemos hacer búsquedas no obstante podemos también tener toda la información posible acerca de su dirección de correo rol si participa en grupos o no cuando accedió su estado bien entonces es muy importante esta parte para nosotros como docentes del registro porque la verdad que es una herramienta que nos ayuda en la labor sobre todo cuando hay que volcar después la participación en cuanto a números de asistencia o participación de trabajos y demás esto entonces es importante que lo tengamos en claro y que es una herramienta que está y que la podemos utilizar bien bueno creería que esto hasta acá llegamos con respecto a los temas que les queríamos comentar esperamos que se hayan entendido no obstante si ya verificamos si alguno puede acceder porque bueno hay jornadas entonces por ahí están todos abocados a la misma entonces quizás en este turno no puedan hacer algunas consultas pero este material también va a quedar va a estar para que ustedes luego puedan visualizarlo incluso tienen otro encuentro en otro horario así que también pueden pueden ahí si hay algunas dudas o se pueden presentar estaría buenísimo para poder visualizar este temario pero bueno volver a recalcarles la idea de cuán importante son las herramientas digitales virtuales en los trayectos formativos sobre todo en el nivel superior esto se los digo a nivel personal opinión el nivel superior a veces tiene o tiene quizás menos recursos por ahí no lo creemos que es mucho para nivel inicial o primario secundario pero realmente las herramientas digitales en el nivel superior son necesarias son muy provechosas nos sirven un montón a los docentes y a los estudiantes entonces estaría bueno que nos animemos y nos corramos un poco por ahí de las prácticas tradicionales y empecemos a innovar en nuestras prácticas que obviamente es para también nuestros estudiantes nuestros estudiantes ya son personas que tienen la tecnología como parte de su vida entonces está bueno ofrecer también una educación en esa misma narrativa ¿bien? pero bueno comentarles brevemente este temario obviamente si hay dudas después las vamos a poder profundizar y este espacio queda activo en un aula que nosotros vamos a compartir sociabilizar y a partir del módulo 1 que es el que corresponde a este encuentro van a encontrar todos los temas que hemos estado hablando en este librito que los invitamos a que luego lo vean y lo trabajen ¿bien? eso sería entonces un poco Marcos lo que habíamos planteado para para este encuentro ¿bien? así que la idea justamente es poder haber introducido ¿no? un poco a ustedes en lo que seríamos Mood y siempre enfocarnos en que es una herramienta en que nos ayuda un montón y en el nivel superior aún más porque nosotros estamos fomentando esto de pensamiento crítico de ser autónomos entonces las herramientas virtuales realmente nos ayudan mucho a estos fines y como docentes también nos alivia y nos ayuda en nuestro trabajo entonces si podemos lograr que ustedes lo vean con estos ojos serían digamos uno de los objetivos principales de este encuentro exacto bueno yo por ahí para cerrar más que nada un poco a lo que decís vos Nati también este bueno a animarlos a los a los profes a que realmente implementen lo que sería el entorno virtual que realmente se puedan apropiar de estas herramientas que son muy prácticas y simplemente decirles que bueno aquellos que son que son muy nuevos con el uso de estas tecnologías que no tengan el temor y que nosotros a lo largo de estos encuentros justamente la idea está no solamente que ustedes puedan ver los beneficios que tiene el uso del entorno virtual más acompañado de todo lo que venimos comentando la importancia también que tiene la enseñanza tanto para los estudiantes también sino que también bueno a lo largo de estos encuentros nosotros ya saben que tanto en el turno mañana en el turno de la tarde en el turno despertino vamos a tener diferentes encuentros así que vamos a estar atentos a todas las consultas las dudas que ustedes tengan vamos a estar a disposición y que justamente el objetivo de estos encuentros es que ustedes realmente puedan finalizar esto es irse después de estos encuentros con la idea de que realmente es algo de mucha utilidad y que va a ayudar a potenciar mi práctica pedagógica y que también va a lograr que el estudiante sea más activo dentro de lo que sería mi asignatura y que tenga un mejor desarrollo dentro de su aprendizaje así que bueno simplemente de mi parte también es eso Nati creo que ya estaríamos bien por el encuentro buenísimo bueno esperamos entonces que haya sido una buena introducción a las plataformas y bueno como dijo Marcos cualquier consulta cualquier duda la podemos ir resolviendo durante estos encuentros no habría ningún drama y bueno invitarlos a que se sumen en el momento en el horario que puedan sabemos que por ahí la dinámica laboral a veces nos impide poder tener ciertas flexibilidades pero bueno por eso programamos estos encuentros en varios turnos para ayudarlos justamente y que puedan ingresar en ese horario que les sea más cómodo y bueno desde ya agradecerles e invitarlos como dijo Marcos a empezar a implementar a conocer las herramientas para nuestros usos digamos dentro de los espacios pedagógicos innovándolos y siempre pensándolos desde el complemento ¿no? desde una herramienta más así que bueno nos despedimos y seguramente vamos a estar mañana en otros encuentros viéndonos así que bueno agradecerles y nos despedimos será mañana en otro encuentro que nos veamos así que muchas gracias a todos y a todas y bueno mañana nos encontramos hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.